Estos serían los protagonistas de las informaciones, pero ya solo donde aparecen mujeres. ¿Y qué llama la atención? Que aparecen nombres masculinos. Ahora veremos por qué. Dices, pero bueno, si las protagonizan mujeres, ¿qué hacen ahí los nombres masculinos? Cuando he revisado todo el texto con un software cualitativo y he ido subrayando nombre por nombre propio que aparece dentro del texto de la información, estas son solo las de mujeres, y hay un total de 4.433 nombres en solo 300 y pico noticias, los cuales femeninos serían 1.789, de equipos femeninos 1.086, pero es que hay nombres propios masculinos, 1.288, son muchísimos para ser informaciones protagonizadas por mujeres, y hay 270 de equipos masculinos.